¿Qué pasa amigos? ¿Sabéis que a la hora de cocinar pescado necesitamos que esté muy, muy fresco? Porque un buen pescado se nota al degustarlo. ¿Pero realmente sabemos diferenciar un pescado fresco de uno que no lo es tanto? Pues tranquilos, que yo os lo explico. Para diferenciar un pescado fresco tenemos que tener en cuenta principalmente cinco cosas. Una, el color. El color tiene que ser vivo, brillante, como este. La piel tiene que estar pegada al cuerpo y tiene que estar tersa. También nos tenemos que fijar en los ojos. Los ojos no tienen que estar hundidos. La pupila tiene que ser oscura, negra, que dé la sensación que nos está mirando. Las agallas tienen que tener un color vivo, un color fresco, rojo, rosa. Y por último nos tenemos que fijar en la carne. La carne tiene que estar firme. Una carne compacta, firme, como este. Es sencillísimo distinguir un pescado fresco de uno que no lo es tanto. Yo ya tengo mi pescado y todo preparado para cocinar la receta en fuera de carta. El jueves 20 de octubre a las 8 y media. Nos vemos en la página de Facebook de Hipercore. Voy a cocinar un marmitaco y un tartar de atún que se te va a la olla. ¡Nos vemos!